El Poder Ejecutivo anunciará el porcentaje del incremento del salario mínimo durante esta semana. Linda Abran nos amplía, Linda. Buenas tardes, adelante. La ministra de Trabajo, Dori Zapata, informó que se espera que para la segunda quincena de este mes de enero ya rija en el país el nuevo salario mínimo. La ministra, el salario mínimo, ¿cómo quedó el porcentaje? ¿Ya lo va a anunciar el Poder Ejecutivo? Bueno, nosotros culminamos lo que fue la revisión de la mesa el día 27. Hemos tenido una primera reunión con los técnicos y con los especialistas del Ejecutivo y estamos en revisión de las diferentes corridas y de las diferentes actividades. Recuerden que esta ley de salario mínimo tiene 53 actividades, 53 tasas de salario con 73 actividades. Así que nosotros en estos momentos nos encontramos revisando cada una de las corridas, pero sobre todo cada una de las posiciones que fueron presentadas en las conclusiones. Yo quiero retomar el hecho de que el 27 se sentaron las tres partes. Entonces, pudimos escuchar tanto al sector de los trabajadores que presentó una propuesta que va dirigida a la gran empresa y a la pequeña empresa, con porcentajes establecidos, el 30 al 32% en la gran empresa y del otro lado, del 20 al 25% en la pequeña empresa. Y también el sector de la empresa privada que establece propuestas en función de productividad y de generación de empleo. Yo pienso que nosotros podríamos estar al final de esta semana dando algunos resultados sobre esto y que podría estar entonces entrando a regir en la segunda quincena del mes de enero. Salario mínimo, ¿cuánto sugieren ustedes? ¿Se mantienen en qué cifra? El costo de vida de una familia está arriba de mil dólares, arriba de mil dólares. Pasa por los mil dólares hasta mil quinientos dólares para mantener una familia de un promedio de cuatro miembros. En alimentación, en vestido, en recreación, en pago de servicios, en vivienda y educación. Si no satisface un salario mínimo esas necesidades, estamos hablando de una violación flagrante al derecho humano a la vida, al derecho humano a un trabajo remunerado dignamente, que la constitución dice así y el gobierno no quiere cumplir. Ya hay una amenaza del sector empresarial de que no hay capacidad para aumentar. Y el gobierno, que siempre ha sido un servil del sector empresarial, no nos extrañaría que salga con una desfachatez. En Panamá el salario mínimo se paga dependiendo la región y la actividad económica. A nivel nacional hay 53 actividades económicas. Se espera que para esta semana ya el Poder Ejecutivo anuncie el porcentaje del incremento de los salarios mínimos a nivel nacional. Con Cámara de Carlos Figuera, Linda Brack, Next Noticias. Gracias, Linda, por la información.